y qué pasa cachorros aquí patoteyuki hola el otro gameplay de magica wizard wars nos quedamos con ganas y aquí estamos otra vez la verdad que está divertido tienen en ellos a uno que parece que está ciclado el zurak ese ya hemos jugado varias veces con él el colega entonces esos 2 defienden esos 2 chiquillos defienden se encuentran ellos a uno nosotros aquí tenemos para el suelo y ¡pumba! muerto ven ven para aquí vamos a pillar pata 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 te viene uno te viene uno venga afuera ¡oh! no le he dado es bueno ese me congela pata ayúdame mátalo 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 ¡buena! ¡pillamos! 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 ¿qué hace? me he quitado el fuego leche no te asustes coño pero que me ha empujado me ha intentado por aquí hay uno rojo se escapa no 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 voy a poner voy a poner ah la ha muerto la han matado a nuestros krispies voy pato voy me estoy curando un poco eh ahora voy uuuuuh me congela y me pega y me mata si 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 automáticamente no me ha matado ya 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 se ya se está curando está curando vale ala estás muerto guapo muerto muela me estoy curando un poco eh pilla pilla eso ahí vale pongo un escudo bueno voy voy para atrás porque vale te sigo mmm te vas a encontrar a tres me equivoco de skills ahora voy para allá pato voy 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 que me congela que congela te curo te curo te curo te curo nooo te digo que te mata ese esa es la forma ese es el tío que tiene el de hielo te mata eh como te congeles te mata venga oh fuera oh me la han quitado me la han quitado como se quita eso como se quita eso cuando te haga eso ponte ponte eh patote dale a la e a la e y dale a botón derecho y se acabo venga fuera ahí viene ahí viene ese me ha matado algo corre como es como es botón derecho que a la e botón derecho ah para que me ponga el escudo encima si lo estoy curando me lo cargué me lo cargué curame jajajajajaja vale amiderolo que te has jubido jajajajaja cabrón tío que voy contigo que cabrón vaya hostia Venga, fuera, meteorito, me vas a tirar a mi, cura, 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 no pasa nada, me curo, me curo, me curo, buena, vamos, hay que pillar, leche, voy para allá, que es eso, tío, aquí, vamos juntos o nos estamos jodiendo, me acabas de quemar uno de mi equipo, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, otra vez lo mismo. Venga, fuera. Tenemos todos los puntos, eh. No sé qué tokens left. Venga, fuera. Qué buena. ¿La has dado tú? Te lo he quitado, te lo he quitado. Me has robado tú, me has robado tú. Me lo he quitado. Qué cabrón. Bien, bien, bien. Que nos toca. Ellos tienen, quiénes somos nosotros. Ah, no. Nosotros somos, tenemos el de fuego. Tenemos uno que pega más fuego. Bueno, no, 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 un fuego no, el rayo ese, menos de fuego. Está el Zuri ahí con nosotros, con ellos. Con ellos. Quiero que hay de ese, que hay un clic. El clic, el clic me suena también un poco. Vamos abajo o vamos de arriba. El de arriba, venga. Mira, se ha puesto unas minas ahí en el suelo. Tenemos que abrir el de abajo, tío. Ahora, vuélvete, vuélvete y vamos al de abajo. Vale, vale. Mira, el tío está probando el escudo, ¿sabes? Sí, perfecto. Me ha dado pelo bien, ¿sabes? A ver, atento al mapa. Uy, ahí viene uno. Atento. Se me ha escocido, se me ha escocido. Coño, fallé. Vale, se me han muerto o que muerto. Venga, fuera. Hostia. Vale, seguimos pa'lante. No hay nadie, ¿por qué? ¿Por qué me pega? Me cae el de mi equipo, tío. Sí, la verdad que... Bueno, mejor no decimos lo que hemos hecho antes, ¿no? Pero, ¿qué pasa, tío? Que me ha destrozado. Vamos a pillar, corre. Ahí viene uno de ellos. No hay nadie, ¿sabes? ¡Espertajo! ¡No lo he matado! Cabrón. Lo he matado a mí. Vamos, vamos. ¿Le doy? Te lo he aquí con nuestro equipo, eh. Mira, les están... No sé yo. Bueno, vamos tú y yo ya. Vale, muy bien. Mira, vamos con el movimiento rápido. Venga, vamos. Vale, vale, break and dance. La madre te parió. ¡Pero no pides ese hombre! Me pido el de arriba, eh. Buah, qué mal lo he hecho ahí. Me han matado al Klein, eh. Guapa, tonte. Cuidado. Ponte la... No, me voy a decir ponte lejos. Vale, nazco ya. Voy, 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 voy. Te hago meteoritos en breve. ¡Dios, he explotado! A uno menos. Arriba, 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 arriba. Me van a coger arriba, eh. Vale, estamos aquí luchando. Vale, voy aquí, voy aquí. Coño, me voy a cargar uno mío. Vale, vale. Guau, me voy a matar. Es que son dos. Son... Bueno, son dos y el... Y el bichico. Y el AT... Es que nos hacemos ahí entre nosotros, ¿sabes? Voy a pillar el de su base, el de la derecha arriba. A ver si llego. Estoy pillando, ¿eh? ¿Eres tú el ese que viene? Vale, vale. Sí, sí. Pues vente, vente, te curo si quieres. No, ya me he curado, ya me he curado. Vale, vamos para allá. Vamos ganando ahora, ¿no? ¡Oh, qué hostia le he dado! Se ha escapado, ¿no? Sí, se está curando. Cuidado, patote, cuidado, cuidado. ¡Qué hostia te da! No sabe que eso atraviesa, ¿sabes? Vale, te lo he matado, pero... Cuidado, patote, patote, que viene ese. ¡Se ha escapado! ¡Ah, me la ha quitado, tío! Vale, tenemos todos los spawns. ¿No? Sí. Sí. Pero tenemos que matar a ese que queda. Venga. Se escapa, se escapa, no se va a escapar. Sí, se escapó. Le voy a pillar, le voy a pillar. ¿Se ha escapado o lo habéis matado? Ah, no, ahí está. Buah, está más muerto, chiquillo. ¡Otra vez! 3-1-0. ¡Qué mal ha quedado esta vez! 2-2-1. Bueno, no está más, joder. A ver, conocemos a alguien. El Kero, ese era bueno. No, era el Kling. Va con ellos. Ah, y uno que tiene piedra, ¿sabes? Uff, ese va a doler, ¿eh? El piedra. Hay que ir a por eso. Y tiene menos defensa con los rayos, ¿sabes? Así que acercarse a él y a meterle rayos. Ah, perfecto, este mapa. Para arriba, ¿no? Que el rayo es muy difícil, ¿eh? Para arriba. Sí, para arriba, para arriba. Tutú, 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 tutú. Los otros han ido para abajo, bueno. Han pillado... Vale, van a venir por ahí, ¿eh? Lo cortan... Vamos, vamos para abajo, vamos para abajo. Sí, 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 vamos a cortarlas a estos. Ve cargando la piedra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, me he cargado el mío, creo. Mira, por mí achaco, ¿eh? Cuerpo, cuerpo, me quiere dar. Hola, me ha dado a mí el de mi equipo. Tiene hueco. Está todo el rato pegándome desde el suelo, tío. Esos dos saben jugar, ¿eh? Esos dos saben jugar. Se ponen la armadura dos ratos y empiezan a tirarte pa'l suelo. Tanto saben jugar, ¿eh? Y tanto saben jugar. El verne de ese... Bueno. No uses eso pa' correr. Es que si no, el meteorito no lo vas a tener. ¿Sabes que eso se carga? Vale, vaya. En verdad, le hemos tenido casi muerto, pero se ha curado muy rápido. ¿Se pone un escudo ahí? Y un vio arriba, un vio arriba, un vio arriba. Convertemos arriba. Ahí, bueno. Joder, si vengo de ahí, tío. Cuidado, pato, sal, sal, sal. Lo estoy intentando congelar, tío. Pues, puede... Gui, te escapa y te curo, te escapa y te curo. Lo intento. Ven, ven pa' atrás, ven pa' atrás. Me estoy curando. Mátalo, mátalo, mátalo. Ese tío no veas, eh, va a matar. Encima siempre van juntos dos, es muy difícil. Venga, otro a otro y lo matamos ya. Se pone el... Ese se va a hacer hechizos, pero bien, eh. Nah, he estado todo el rato tirando el juego. O sea, esos dos saben jugar, de puta madre. Buah. Aquí no se nos están dando bien, eh. Aguanta, 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 que le caen. Se muerta, se muerta, se muerta. Que ellos son dos que se van a jugar solos. Ya, ya, pero es que yo estoy muriendo dos ratos, ¿sabes? Tampoco estoy aportando mucho el equipo. Voy a tirar. Mira, voy a usar este hechizo. A ver cuando llegue. Vale, me está dando el de mi equipo. Me ha matado ya. Joder. Es que ese tío va cuerpo a cuerpo, el cabrón. Está chunguí. Está chunguí, chunguí. Voy para allá. Coño, que viene por aquí ahora. Voy para todo, eh. Ahí está. Ahí vi regenerando vida y a tomar por culo. Voy, pata, voy. Es que no le doy, tío. Buah. Nos están dando, pero bien, eh. O sea, muy bien nos están dando. A ver, nos relacemos aquí. Mata a ese, mata a ese, mata a ese. Que mira, 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 loco, aguanta, mira, mira. Y empiezo a darle al suelo, empiezo a darle al suelo y ya está. Y yo no tengo que hacer más, ¿no? Sí, sí, pero ya está muerto ya. Buah, me ha rebotado, hombre. Venga, afuera, hombre. ¿En serio? Mira cómo nos mantiene, ¿qué haces, eh? Cabronazo. ¿Cómo sabe jugar? Mira cómo nos mantiene aquí a los tres. Vamos a perder porque... Uki, 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 escapa hacia otro lado. Escapa hacia otro lado. Escapa hacia otro lado, coge una torre, pues si no, no puede rezar una de ellos. Vale, lo matamos. Creo que lo matamos, ¿no? No, no, que va. Ese, ese, míralo. Ese se va a poner en la armadura hasta otro rato. Que va, estamos muertos. Lo hemos perdido. Ya hemos perdido. Está acabado. He matado uno, pero me ha... O sea, vale. O sea, imposible. 17 se lo ha olvidado del tío. El otro lo iba curando. ¿Qué es que hacía? Se ponía una armadura... No sé. ...una armadura que curaba... Pero es que lo mejor es que a Melee... Pegaba una hostia que no vea y no sé cómo. Yo no sé muchos combos, pero bueno, nos han... Nos han vapuleado bien. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos si queréis. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hello. ¡Gracias!